¡Aplausos! 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 Raíbook Vijao Titulando Silbar los caminos Pelas promesas El cielo Amigo Vuelvo siempre Siempre con la gloria Pala eternidad Traer Te volví Resintiendo Cacemos Solo yo, 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 yo... Solo el lugar lugar... Solo tú, solo me llevan al cinta Donde los cuerpos ya espian la llanta Solo tú, solo tú me llevan al cinta Donde los cuerpos ya espian la llanta Y procurando rompen el silencio En milenarios el rumbo del miedo Notaría la lámpara el fuego La melodía de todos los pueblos Con la luna voy cayendo Se dan las escuelas en tu sueño Solo tus ojos me llevan a seguridad Donde los cuerpos respiran la libertad Solo tus ojos me llevan a seguridad Donde los cuerpos respiran la libertad Solo tus ojos me llevan a seguridad Donde los cuerpos respiran Donde los cuerpos respiran la libertad